Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes, gracias por sacar ese espacio Dentro de todas sus labores, sus responsabilidades Para hablar un poco de temas de seguridad acá en su jurisdicción, en su sector Si bien es cierto, pues Envigado hace parte de la Metropolitana del Valle de la Urra Todas las comunidades de este municipio son la prioridad de la policía Somos 8.400 policías en la Metropolitana Actividades que desarrollamos también desde el punto de vista O en el campo más bien de la prevención, la reacción Con nuestro modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes